Te traigo esta serenata Pa' decirte que te quiero Decir que me vuelves loco Que por tenerte me muero Me caes y me correspondes Por Dios que me regenero He rodado por el mundo He sido un aventurero Sé bien que te lo han contado Y hasta de mal le pusieron Pero en ti he encontrado todo Lo que antes solo era el sueño Por culpa de tanto chisme En tu casa no me quieren Me ven como ver al diablo Te dicen no te conviene Pero andan equivocado Yo soy el que más te quiere Y van a disfrutar todo No me importa que se enteren Que le hablen a la patrulla No me importa que me lleven Con que amanezquen la cárcel Regreso ya que me suelten Regreso ya que me suelten Te llevas con un amigo Con carita de perplejo Te dicen que en él te fijes Porque él es un hombre bueno Por más que me discrimine Mis hijos serán sus nietos Por culpa de tanto chisme En tu casa no me quieren Me ven como ver al diablo Y dicen no te conviene Pero andan equivocado Yo soy el que más te quiere Y dicen no te conviene Caballo al azar lucero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste derrotas De costa a costa No fue mentira Hasta que llegó esta yegua Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos Como diciendo Que en esas quinientas Paras tú la dejarás Llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente Que por ti apostaban Tu dueño desesperado Su gran fortuna Se la jugaba Tu dueño muy bien seguro Su gran fortuna Se la jugaba Y tú sin correr ligero Y tú sin correr ligero Dándole tiempo A que te ganarás Caballo al azar lucero O al caballero O al caballero Con una dama La fortuna De tu dueño Por cuerpo y medio Que duele a nada Tu dueño desesperado Echando mano De su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me sobra No tanto tiempo a nada Con cinco balas Rodas de herido Caíste junto a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo a la yegua Como diciendo Está usted servida Caballo al azar lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida No se me olvida No se me olvida Hay cuantas veces Le he cantado al amor Solo he encontrado Tristeza y desilusión En el baúl De los recuerdos De mi vida Por eso hoy he llegado A la conclusión Que las mujeres Únicas culpables son De la injusticia Que se vive en el amor Las acudó de que Como de otros hombres Han llorado Por sus besos Como muchos otros Bellas hemos sido presos En su cárcel De mentira Y desamor Y si existe una ley Que las condenen En un rápido proceso Yo denuncio A todas las mujeres Que lo han hecho Y que ni un amparo Se les brinde Por favor Música 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 Hay cuantas veces Le he cantado al amor Solo he encontrado Tristeza y desilusión En el baúl De los recuerdos De mi vida Música Por eso hoy he llegado A la conclusión Que las mujeres Únicas culpables son De la injusticia Que se vive en el amor Música Las acudó de que Como de otros hombres Han llorado Por sus besos Como muchos otros De ellas hemos sido presos En su cárcel De mentira Y desamor Y si existe una ley Que las condenen En un rápido proceso Yo denuncio A todas las mujeres Que lo han hecho Y que ni un amparo Se les brinde Por favor Música Estaba para ti Chiquitita Y échale bonito Mi paraíso Música Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento Siento que también Tú me extrañas Que tampoco has tenido Pase en tu corazón Y a qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si tu ausencia Si tu ausencia me hiere Y a qué le tiramos corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Y a qué le tiramos corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas Y a qué le tiramos corazón ¿A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Música Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal Y a qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si tu ausencia me hiere Y a qué le tiramos corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Y a qué le tiramos corazón Si tu ausencia me hiere Y a qué le tiramos corazón Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas Y a qué le tiramos corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados Ni a qué le tiramos corazón Y a qué le tiramos corazón